La ley 748 que declara el sistema de los callos perlas como refugio de vida silvestre no logró ser consultada desde su creación en el 2010 ni en su reciente reforma por lo que no representa ninguna garantía de protección de la flora y fauna del lugar, dijo Raúl Mirmanzanares de la agrupación Jóvenes Ambientalistas. El sistema de callos perlas en la región autónoma del Atlántico Sur es un sitio muy importante para la conservación marina, estamos hablando de 18 islotes, 7 cuerpos de agua con una importancia biológica muy importante. Ahora, viene acá el tema de la ley 738, esta es una ley que fue creada, aprobada con mayoría y fue consultada de la misma manera en ese momento por el Poder Legislativo en el 2010. En octubre del 2010 aprueban esta ley. O sea, que a 10 años viene y se reforma la ley. El caso es que como hemos expresado, nosotros estamos viviendo un sistema monolítico, totalitario, el cual no permite abrir un periodo de consulta, debate y de poder evaluar el avance que esta ley ha tenido estos 10 años. Mire, esta ley se aprobó con el objetivo de conservar la biodiversidad marina y de la misma manera conservar las partes de las cuencas que tienen relación con el sistema de lagunas de ese sector. Jóvenes ambientalistas hacen un llamado a tener voluntad política para que a la hora de crear o reformar leyes ambientales se elaboren un proceso de normas en los municipios o regiones involucradas. Nosotros llamamos al Poder Legislativo, al mismo gobierno, que revisemos esta situación de creación de leyes, reforma de leyes y aplicación de leyes. El sistema, lo que pasa es que no tenemos voluntad porque también no nos olvidemos que la ley es un instrumento, pero en la Costa Caribe la ley debe ir acompañada con todo un proceso de creación de normas en las regiones autónomas y los municipios. Lo que hemos mirado nosotros es que no hay mucha voluntad porque del 2010 que esta ley fue creada a la fecha, seguimos consumiendo, se sigue consumiendo en la Costa Caribe la tortuga caray. Se consume su carne y se consume también la concha para artesanía. Para Noticias 12, Castalia Zapata.